el rey del frío y la madrasta gruñona era sé que se era un viejo que vivía con su mujer también anciana con sus tres hijas la mayor de las cuales era hijastra de aquella anciana como sucede casi siempre la madrasta no dejaba nunca en paz a la pobre muchacha y la regañaba constantemente con cualquier pretexto que perezosa y sucia eres donde pusiste la escoba que has hecho de la badila que es sucio está este suelo y sin embargo marfuca podía servir muy bien de modelo pues además de linda era muy trabajadora y modesta levantábase al amanecer iba en busca de leña y de agua encendía la lumbre barría daba de comer al ganado y se esforzaba en agradar a su madrasta soportando pacientemente cuántos reproches siempre injustos sólo cuando ya no podía más sentábase en un rincón donde se consolaba llorando sus hermanas con el ejemplo que recibían de su madre le dirigían frecuentes insultos y la mortificaban grandemente acostumbraban a levantarse tarde se lavaban con el agua que marfuca había preparado para sí y se secaban con su toalla limpia después de haber comido es cuando solían ponerse a trabajar el viejo se compadecía de su hija mayor pero no sabía cómo intervenir en su favor pues su mujer que era la que mandaba en aquella casa no le permitía nunca dar su opinión las hijas fueron creciendo llegaron a la edad de buscarles marido y los ancianos calculaban el modo de casarlas lo mejor posible el padre deseaba que las tres tuviesen acierto en la elección pero la madre sólo pensaba en sus dos hijas y no en la hijastra un día se le ocurrió una idea perversa y dijo a su marido oye viejo ya es hora de que casemos a marfuca pues pienso que mientras ella no se case tal vez suceda que las niñas pierdan un buen partido así es que nos tenemos que deshacer de ella casándola lo antes posible bien 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 dijo el marido echándose sobre la estufa entonces la vieja continuó yo ya le tengo elegido un novio así es que mañana te levantarás al amanecer engancharás el caballo al trineo y partirás con marfuca pero no te diré dónde debes ir hasta que llegue el momento de marchar luego dirigiéndose a su hijastra le habló así y tu hijita querida meterás todas tus cosas en tu baúlito y te vestirás con tus mejores galas pues tienes que acompañar a tu padre a una visita al día siguiente marfuca se levantó al amanecer se lavó cuidadosamente recitó sus oraciones saludó al padre y a la madre puso lo poco que tenía en el pequeño baúl y se engalanó con su mejor vestido resultaba una novia hermosísima el viejo cuando hubo enganchado el caballo al trineo lo puso ante la puerta de la cabaña y dijo ya está todo listo y tu marfuca estás también preparada si estoy si estoy pronta padre mío contestó ella bien bien dijo la madrasta ahora es preciso que comáis el anciano padre lleno de asombro pensó porque se sentirá hoy tan generosa la vieja cuando terminaba la colación dijo la esposa al asombrado viejo y a su hijastra te he desposado marfuca con el rey del frío no es un novio joven me ha puesto pero es en cambio riquísimo y qué más puedes desear con el tiempo llegarás a quererle el anciano dejó de caer la cuchara que aún tenía en la mano y con los ojos llenos de espanto miró suplicante a su mujer por dios mujer dijo acaso perdiste el juicio no sirve ya que protestas está decidido y basta no es acaso un novio rico pues entonces de que quejarse todos los abetos pinos y abedules los tiene cubiertos de plata no tendréis que andar mucho iré directamente hasta la primera bifurcación del camino luego tiraréis hacia la derecha entraréis en el bosque y cuando hayáis corrido unas cuantas leguas veréis un pino altísimo y allí quedará depositada marfuca fíjate bien en el sitio que te digo para no olvidarlo pues mañana volverás para hacerle una visita a la recién casada ánimo pues es preciso que no perdáis el tiempo era un invierno crudísimo el de aquel año cubrían la tierra enormes montones de nieve helada y los pájaros caían muertos de frío cuando intentaban volar el desesperado viejo abandonó el banco en que estaba sentado acomodó en el trineo el equipaje de su hija mandando a ésta que se abrigara bien con la pelliza y al fin se pusieron los dos en camino cuando llegaron al bosque se internaron en él era un bosque frondoso y tan espeso que parecía infranqueable al llegar bajo el altísimo pino hicieron alto y el viejo dijo a su hija baja hija mía marfuca le obedeció y su padre descargó del trineo el baulito que puso al pie del árbol hizo que su hija se sentara sobre él y dijo espera aquí a tu prometido y acógelo cariñosamente se despidieron y el padre volvió a tomar el camino de su casa la pobre niña al quedar sola al pie del altísimo pino sentada sobre su baúl sintió gran tristeza al poco rato empezó a tiritar pues hacía un frío intensísimo que la iba invadiendo poco a poco de pronto oyó allá a lo lejos al rey del frío que hacía gemir al bosque saltando de un abeto a otro por fin llegó hasta el pino altísimo y al descubrir a marfuca le dijo doncelita tienes frío tienes frío hermosa no 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 tengo frío abuelito contestó la infeliz muchacha mientras daba diente con diente de frío y el rey del frío fue descendiendo haciendo gemir al pino más y más y ya muy cerca de marfuca volvió a preguntarle doncelita tienes frío tienes frío hermosa y la pobre niña no le pudo responder porque ya empezaba a quedarse helada entonces el rey sintió gran compasión por ella y la ropa bien con abrigos de pieles y le prodigó mil caricias luego le regaló un cofrecillo en el que había mil prendas lujosas y de valor un capote forrado de raso y muchísimas piedras preciosas me conmoviste en línea con tu docilidad y paciencia y así allá en el bosque marfuca y el rey del frío conversaron sobre muchas cosas la perversa madrasta se levantó con el alba y se puso a freír buñuelos para celebrar la muerte de marfuca ahora dijo a su marido vete a felicitar a los recién casados el viejo pacientemente enganchó el caballo al trineo y marchó cuando llegó al pie del pino no daba crédito a sus ojos marfuca estaba sentada sobre el baúl como la dejó la víspera sólo que muy contenta y abrigada con un precioso abrigo de pieles adornaba sus orejas con magníficos pendientes y a su lado se veía un soberbio cofre de plata repujada cargó el viejo todo este tesoro en el trineo hizo subir en él a su hija y sentándose a su vez arreó al caballo camino de su cabaña mientras tanto la vieja que seguía su tarea de freír buñuelos sintió que el perrillo ladraba debajo del banco incomodóse la vieja al oírle y la rabia le hizo coger un leño que tiró al can mientes maldito el viejo trae solamente los huececitos de marfuca escapó el perrillo al fin sintióse llegar al trineo y la vieja se apresuró a salir a la puerta quedó asombrada marfuca venía más hermosa que nunca sentada junto a su padre y ataviada ricamente junto a sí traía el cofre de plata que encerraba los regalos del rey del frío la madrasta disimuló su rabia acogiendo con muestras de alegría y cariño a la muchacha y la invitó a entrar en la cabaña haciéndola sentar en el sitio de honor debajo de las imágenes sus dos hermanas sintieron gran envidia al ver los ricos presentes que le había hecho el rey del frío y pidieron a su madre que las llevara al bosque para hacer una visita a tan espléndido señor también nos regalará a nosotras dijeron pues somos tan hermosas o más que marfuca a la siguiente mañana la madre dio de comer a sus hijas hizo que se vistieran con sus mejores vestidos y preparó todas las cosas necesarias para el viaje despidieron se ellas de su madre y acompañadas del viejo partieron hacia el mismo sitio donde quedara la víspera su hermana mayor y allí bajo el pino altísimo las dejó su padre sentaronse las dos jóvenes junto a la otra decididas a esperar y entretenidas en calcular las enormes riquezas del rey del frío llevaban buenísimos abrigos pero no obstante empezaron a sentir mucho frío donde se habrá metido ese rey dijo una de ellas si continuamos así mucho rato llegaremos a helarnos y qué vamos a hacer dijo la otra te figuras tú que novios del rango del rey del frío se apresuran por ir a ver a sus prometidas y a propósito a quien crees tú que elegirá a ti o a mí desde luego creo que a mí porque soy la mayor dijo una de las hermanas no te engañas me escogerá a mí dijo la otra serás tonta acaso a mí me escogerá luego ensarzaronse de palabras y concluyeron por reñir seriamente y riñeron riñeron hasta que de repente oyeron al rey del frío que hacía gemir al bosque saltando de un abeto a otro en mudecieron las jóvenes y sintieron al fin sobre el pino altísimo a su presunto prometido que les decía don sellitas tenéis frío tenéis frío hermosas oh sí abuelo sentimos demasiado frío un frío enorme esperándote casi nos hemos quedado heladas dónde te metiste para no llegar hasta ahora descendió un tanto el rey del frío haciendo gemir más y más al pino y volvió a preguntarles don sellitas don sellitas tenéis frío tenéis frío hermosas vete allá viejo estúpido nos tienes medio heladas y todavía nos preguntas si tenemos frío vaya mira que venir encima con burlas danos de una vez los regalos o nos marcharemos inmediatamente de aquí bajó entonces el rey del frío hasta el mismo suelo e insistió en la pregunta don sellitas don sellitas tenéis frío tenéis frío hermosas sintieron tal ira las hijas de la vieja que ni siquiera se dignaron contestarle y entonces el rey sintió también enojo y aventó las de tal modo que las jóvenes quedaron yertas en la misma actitud violenta que tenían y todavía el rey del frío esparció sobre ellas gran cantidad de escarcha alejándose por fin del bosque saltando de un abeto a otro haciendo gemir las ramas de los árboles bajo su agudo soplo al día siguiente dijo la mujer a su esposo anda hombre engancha de una vez el trineo pon gran cantidad de heno y lleva contigo la mejor manta pues con seguridad que mis hijitas tendrán mucho frío no ves el tiempo que está haciendo anda anda ve deprisa el anciano hizo todo lo que le decía su mujer y marchó en busca de las hijas al llegar al sitio del bosque donde quedaron las doncellas levantó las manos al cielo con gesto desesperado y lleno de estupor sus dos hijas estaban muertas sentadas al pie del altísimo pino fue preciso levantarlas para depositarlas en el trineo y dirigirse a casa entre tanto la vieja preparaba una comida suculenta para regalar a sus hijas pero el perrito ladró esta vez de nuevo bajo el banco de este modo la mujer encolerizada le tiró un leño en la cabeza mientes maldito el viejo viene con nuestras hijas y trae además el trineo cargado de tesoros por fin llegó el anciano y salió la esposa a recibirle pero quedó como petrificada sus dos hijas venían yertas tendidas sobre el trineo qué hiciste viejo idiota le dijo qué hiciste con mis hijas con nuestras niñas adoradas es que quieres que te golpee con el urbón qué quieres que le hagamos mujer contestó el viejo con desesperado acento todos hemos tenido la culpa ellas las infelices por haber sentido envidia y deseos de riqueza tú por no haberlas disuadido y yo he pecado siempre dejándote hacer cuanto te vino en gana ahora ya no tiene remedio desesperose y lloró la mujer con lágrimas de amargura y se rebeló contra el marido pero el tiempo mitigó penas y rencores y al final hicieron las paces porque no tenían de otra y desde entonces fue menos despiadada con marfuca ella pasado algún tiempo se casó con un buen mozo bailando los dos ancianos el día del matrimonio y colorín colorado este cuento se ha acabado y hasta la próxima